En internet podemos encontrarnos todo tipo de videos de sucesos extraños captados en diferentes lugares del mundo. Extraños comportamientos grabados en las personas tenemos unos cuantos videos subidos a la red. La mayoría de los videos que veremos en este nuevo top dicen que las personas habrían sido poseídos por entidades demoníacas. Sea o no cierto eso, las imágenes que veremos son realmente extrañas. En este nuevo video veremos 5 extraños comportamientos captados en las personas. Número 5. Extraño suceso captado de noche. Este suceso fue grabado de noche en La Paz, Bolivia, donde escuchamos el llanto de una extraña mujer y a la vez vemos una misteriosa presencia dando saltos en la calle. Hay quien dice que podría ser la llorona lo que vemos en el video, aunque en los comentarios también se refieren a que sería un duende lo que captaron. Número 4. Extraña mujer en la carretera. Según dicen, este video fue grabado en la India. Unas personas, que circulaban en hora de la noche sobre una carretera oscura, se encuentran en medio del camino a esa extraña figura sentada en el suelo. El vehículo lo estacionan a un lado de la carretera y vemos como esa extraña figura comienza a levantarse y caminar hacia atrás. Número 3. Extraña mujer en el camino. En este puesto tenemos otro video de cuando se encuentran extrañas presencias en la carretera. Este video fue tomado por un camionero que iba circulando por una oscura carretera, cuando repentinamente se encuentra caminando en la calle a una misteriosa mujer que aunque seguramente sabe que tiene un vehículo detrás de ella, continúa caminando como si nada. El camión intenta hacerse a un lado y sobrepasar a la extraña mujer. бес stranger a la suelo federales, sino al随 порے de la fur Coming out, que se encuentran el retorno de tusiles. Esto fue un bon apel sh forcing al நDuPAD de la mujer. the son de la misma ingredientaria, toesemiro ch Ник navigating, que se encuentran llamada y sobrepasar a la montada. El hour era el oluciones, que estaba registrado en un autod tells levemente trañado en el тут cuando se da unling. El instaen de noble Número 2 Joven endemoniado en Colombia Para muchos es un misterio por qué razón en Colombia Precisamente en zonas donde se encuentran militares Se capta este tipo de sucesos Donde soldados son al parecer poseídos por entes demoníacos Ahora veremos el momento que un joven Estando encima de un árbol Comienza a hablar de una forma muy extraña Como si un ser demoníaco se encontrara dentro de este Y estuviera poseído Mientras otros soldados intentan convencerlo De que baje del árbol Dado, tuve por mí Vemos mi hueco El palo no, no cuanta palo No, vay Vaya, ya hablamos Vaya, vay, vay Vaya, vay Aquí el general también te nos envía Para nuestro sustento Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierras, puertas, ventanas Paredes y pisos En la isla que recorramos Y en vez colocamos un círculo de sangre Alrededor de toda nuestra familia Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestros lugares Nuestros lugares donde vamos a estar este día Y las personas Déjalo, déjalo Déjalo Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestro trabajo Material y espiritual Los negocios de toda nuestra familia Los vehículos La carretera Los aires Y las vías Y cualquier medio de transporte Que habremos de utilizar Con tu sangre preciosa Sellamos los santos La mente y los corazones De todos los habitantes Y dirigentes de nuestra patria A fin de que tu paz Estos corazones de ellas Le agradecemos Señor Por tu sangre Y por tu vida Ya que gracias a ellas Hemos sido salvados Y somos preservados Déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo quieto Déjalo quieto No puede no estoy entre todos Dos, tres Madre nuestro que sale del cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Háganse tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Pero también nosotros Todos los perros Namos a los que ven Tienen No los que ven Tienen El piso De uno a uno Cállalo Ahí todo duro El piso Paseo Jajale los pies Jajale los pies Jajale los pies Jajale los pies Amárselo Quítese de las doradas Tienen Tienen No graben No graben No graben Número 1 Extraña presencia En el camino Por último Tenemos este video Grabado sobre una carretera En las imágenes Vemos el momento Que circulando por una zona rural Se encuentra en una misteriosa figura parada Que primeramente lo ignora Y continúa su camino Al parecer En el mismo video Se vuelven a topar Con más de esas extrañas presencias En el camino Incluso Tienen que dar en reversa El vehículo Para alejarse De la misteriosa figura De la misteriosa figura Que sea Y continúa De la misteriosa figura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.